dos de la tarde, catorce minutos, los campesinos de Granada de Meta salieron a las calles para rendirle tributo a la madre tierra por las cosechas en el Ariari, con frutas y productos cultivados en la región agradecen por las bondades recibidas. Esneida Rico, buenas tardes, ¿cuántas carrozas salieron y cuál es la temática de este año? Alejandra y televidentes, buenas tardes, los saludo desde el Parque La Paz aquí en Granada Meta y quiero mostrarles algo antes de comentarles, son 25 carrozas como estas, las cuales participan con frutas, con verduras, con hortalizas que se producen aquí en la región del Ariari, la intención de ellas es rendirle un tributo a la madre tierra y sobre todo animales como estos, el armadillo que está en vía de extinción, lo que ellos quieren los campesinos es mostrar estos desfiles que hacen por las calles para que vean sus productos y sobre todo para que la gente se concientice de cuidar el medio ambiente, veamos el informe. Don Edilberto Grajales heredó de sus padres la tradición de vestir una carroza con las frutas, verduras y hortalizas que se cultivan en la región del Ariari, desde hace más de 50 años, los campesinos salen a las calles de Granada a rendir tributo a la madre tierra por los beneficios recibidos. Nosotros salimos para mostrar nuestros productos a todo Granada y a toda Colombia y también lo hacemos porque esto queda como patrimonio familiar. Naranjas, maíz, mandarina, yuca, entre otros productos que se cosechan en la región son utilizados para armar las carrozas. Se ha hecho 100% en coco, nos gastamos a manos 900 cocos, tiene las uñas, las garras estropado, totalmente natural, se hizo el proceso. Familias enteras y extranjeros salen cada año en esta fecha a disfrutar del tradicional desfile de carrozas frutícolas. Al mirar esto tan bonito se les aplaude y se les dice muchas gracias. No, es más bacano, más chévere, la gente amable ayuda, la comida buena, las mujeres lindas. Esta manifestación cultural espera ser declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. Estamos en el proceso departamental y en esta tercera oportunidad estamos esperando que el Ministerio de Cultura nos dé la buena nueva para declararlos el Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación. 25 carrozas hicieron parte del desfile por las principales calles de Granada. Esta es una ardilla, es hecha con maíz, con naranja, con maracuyá, cacao, en fin. Son muchos los elementos, son los productos que las personas llegan a admirar y a mostrar un poco de lo que tiene que ver con lo que se cultiva aquí en la región de la Ariaria. A esta hora se adelanta la premiación. Aquí se hace un reconocimiento a muchos de ellos que llevan hasta 50 años haciendo este tipo de manifestaciones culturales aquí en el municipio de Granada. Desde la región de la Ariaria, Sneijder Rico, Noticias Caracol. Qué lindo encuentro, gracias Sneijder. Y un verdadero para...